Este disco fue hecho por Descubrir, tener una paleta de colores lírica, hablar de cosas diferentes. Y si nos daba escalofrío, es que íbamos en el camino correcto. El hecho de que Discovery haya escogido esta canción nos llena de orgullo, de satisfacción. Realmente fuimos curiosos. Y me parece que Discovery también tiene esa característica, que une a la gente que tiene curiosidad. ¡Gracias!